En el estado Falcón inició la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta edición rinde homenaje al poeta Luis Alberto Crespo. Veamos los detalles. Bueno, un saludo al pueblo de Venezuela, desde la ciudad de Punto Fijo, ciudad del viento. Aquí nos encontramos en el marco de su 50 años aniversario y hoy le toca a la cultura popular. Le toca al arte, le toca a la música, le toca a las artes plásticas, a la letra, a la creación, a la vida. También celebrar la ciudad y qué mejor regalo. Acompañado de nuestro hermano ministro del Poder Popular para la cultura Ernesto Villegas, de nuestro poeta Luis Alberto Crespo, de todo nuestro equipo, autoridades, alcaldes, secretarios de cultura, de teatro, de turismo. Nosotros queremos traerle a la ciudad de Punto Fijo esta reapertura y la recuperación integral, Ernesto, del Ateneo de Punto Fijo. Patrimonio de todos los que aquí habitamos y por ello el día de hoy queremos mostrarle a Venezuela. Y yo te invito, hermano Ernesto, poeta Luis Alberto, que vayamos y podamos mostrarle a Venezuela, Falcón, todo el trabajo. La recuperación que hemos hecho para que el Ateneo de Punto Fijo, profesor Imael Padilla, pueda estar otra vez de puertas abiertas, en gala, con todas sus condiciones. Totalmente recuperada la sala, la climatización, la iluminación, los sistemas eléctricos. Y queremos también mostrarle a Venezuela y a Falcón el talento, el talento, el talento de Venezuela. Y aquí estamos desde Punto Fijo para mostrarle a Venezuela toda esta obra maravillosa de recuperación con su pueblo, con el movimiento cultural. Y por ello bien contentos estamos para que podamos mostrarle todo el esfuerzo y todo el trabajo y toda la dedicación con el núcleo de orquesta, del sistema de orquesta infantiles y juveniles de Paraguaná, de la península de Paraguaná. Y aquí a casa llena, con nuestro pueblo, con nuestros cultores, con nuestros músicos, para darle esta buena nueva. Y hoy también regalarle a Punto Fijo la Feria Internacional del Libro, que la estamos haciendo aquí, Capítulo Falcón, en el marco de sus 50 años de Punto Fijo. Bienvenido, ministro, hermano del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un saludo a todas las mujeres y los hombres y particularmente a los niños y las niñas que nos acompañan hoy acá en una muy buena noticia para Venezuela. Me están explicando que estas instalaciones tienen más de 2.000 metros, pero no son instalaciones ni metros cuadrados cualquiera. Son instalaciones y metros cuadrados dedicados a la cultura, cosa que no sucede todos los días ni en todas partes. Sucede hoy en Venezuela, en una Venezuela acosada, asediada, a la que se le pretende colocar piedras en el camino de su desarrollo. Piedras en el camino hacia la consolidación de su identidad. Y esas piedras las quitamos del camino y abrimos hoy nuevamente el Ateneo de Punto Fijo. Felicitaciones, Víctor Clar. Felicitaciones a la gente de Falcón. Felicitaciones, Punto Fijo. Una gran noticia para la cultura y la identidad de Venezuela. Con la cultura y la identidad, venceremos. Bueno, vamos entonces adelante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.